¿Qué es la reunión de Seama? Hoy he tenido el gusto de participar de la reunión de Seama, en la que han comentado los avances, el largo recorrido del trabajo de la Iglesia en la Amazonía, y he podido estar en Manaus con la delegación de Bolivia, al igual que la delegación de otros países, construyendo la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Ahí hemos hecho avances significativos en esta nueva dimensión de ser una Iglesia eclesial, abierta, en movimiento y con las comunidades. Comentarles que nuestra misión es acompañar a los obispos y a la Iglesia local, poder hacer servicio y que ellos definan dentro de Desarrollo Humano Integral cuáles son sus prioridades para poder acompañarlos desde la Santa Sede. Gracias.